¡Suscríbete al canal! El brasileño junto a sus amigos le gastan una broma a otro mientras duerme. Un baño inesperado tras una noche en la que Neymar disfrutó y mucho en el cumpleaños de otro de sus amigos. El jugador del PSG se animó a cantar en varias ocasiones. ¡Suscríbete al canal! Ha estado también junto a su familia, con ellos y ataviado con un gorro de Papá Noel, ha celebrado la noche buena. Aún le quedan días de descanso antes de volver a París, pero eso sí, no podrá dejar de cuidarse, porque según publica Le Parisien, el PSG ha puesto un GPS a cada uno de sus futbolistas. El objetivo, controlar el ejercicio que hacen durante las vacaciones de Navidad, tanto que el club ha marcado un kilo como peso máximo a coger en estas fechas, en las que Neymar parece estar disfrutando mucho.